Si querés hacer este hongo de macramé para decorar tus plantas, estos pendientes súper chulos o este llaverito ya está disponible en mi canal de videos largos, el tutorial del paso a paso. No hace falta que tengas ningún tipo de noción de macramé, te voy a explicar absolutamente todo, desde los nudos que tenés que hacer, las medidas de las cuerdas y un montón de tips para que te quede perfecto. Lo más guay de todo es que con un solo patrón vas a poder hacer tres proyectos completamente diferentes. En mi perfil podés encontrar el link a mi canal y no te olvides de darle like y seguirme para no perderte ningún video. Un besito.